¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de La Divina Comedia. La ciudad de Rosario convulsionada por distintos hechos, tanto de fenómenos culturales como las pujas deportivas que han llegado alegrías en un lado, decepciones en los otros. Esto es una historia que se repite. Un día uno está bien, el otro está mal, la rivalidad, la cargada. Eso dentro del ámbito del folclore. Lo que no va más es intimidar a dirigentes y la violencia. Eso no es parte del folclore, sino parte del mal gusto y de no saber convivir. Hay que separar esos dos elementos. Yo sé que es un tema trillado, pero la ciudadanía en Rosario estuvo concentrada con ese tema y con el desembarco de las fuerzas de seguridad de orden nacional en el territorio de Rosario. Esto ha dejado en tercer plano al paro de la medida de fuerza, pero los rosarinos tenemos nuestra impronta. Más allá de mirar muchas veces por la lupa de Buenos Aires, también tenemos cosas propias. Algunas cosas buenas y otras cosas no tanto. Yo les presenté quién iba a ser el ministro de Economía que va a reemplazar a Ángel Ciara la semana pasada. Estamos hablando de Jorge Di Cris, que está de vuelta en el programa con nosotros para explicarnos distintos movimientos que se van a dar dentro de distintos ámbitos de funcionamiento del gobierno provincial. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Espectacular. De maravilla, la verdad que todo tranquilo, todo lindo. ¿Qué trajo? Le traje algo como que es un elemento, yo quiero que usted mismo vaya sacando la conclusión. A ver, yo llego al Ejecutivo, digo, por ejemplo. Perfecto. ¿Y qué pasa? Hay uno solo, una sola persona, digamos. Cuando doy vuelta, ¿qué tengo? A la esposa. A la esposa. El que llegó y la esposa. Perfecto. Y si de vuelta tengo, ahora tengo tres. Ah, tiene tres. Claro, se van sumando y de allí vuelvo cuatro. Es una cosa impresionante. Claro, pues ya la familia tipo, ya metemos toda la familia. Claro, vamos de nuevo. Tenemos uno de este lado. Dos. Se van sumando tres y después cuatro. Es increíble porque tiene dos lados nada más y es maravilloso. Se da cuatro y la familia tipo, ya nombré a mi familia. Exactamente. Pero siempre la gente me dice, no, fíjate cuando dice que tiene uno solo, porque tapa la mano, porque hay algo escondido. A ver, ¿qué tiene? Evidentemente hay dos de este lado. Ah, es al amante. Exactamente. Y de este lado, cuando digo así, parecen dos, pero tengo tres. Ah, ese que elijo que tengo con el amante. Claro, entonces vamos de nuevo. Si yo digo uno, mejor dicho, tengo así, ¿no es cierto? Si yo digo, después cuando digo tres, se ve que hay. Oye, es fácil, tengo tres de este lado y dos de este lado. Cuando digo uno, parece uno. Cuando digo dos, parece dos. No hay que sacar la mano. Acá tampoco, porque si saco la mano, ¿qué pasa? Y yo pienso que hay algo que me está escondiendo. Claro, pero sin embargo no, hay tres. Ah, bravo. No solamente, claro, no solamente que también que se dé vuelta, digo cuatro, parece que si saco la mano también, evidentemente hay cuatro. Vos decís que la planta de personal en la provincia de la municipalidad se va reproduciendo así, ¿no? Se van reproduciendo así. Ah, sí, y bueno, pero acá no costó nada. Por eso va a ser el ministro de Economía que va a reemplazar a Angeciara. Exactamente, por ahí venimos, te dicen, ¿y el cinco dónde está? Cuando se van sumando, pasa el cinco de este lado también. No solamente el cinco, sino que también el seis de este otro. Uy, pero una cosa tremenda. Gracias por los aplausos. ¿Pueden aplaudir? Por favor, aplauden, por favor. Listo. Bien. Es muy bonito, es un número de permisos. Ah, bueno, ¿me lo dejás acá? Sí, lo vamos a seguir. Así lo estudio, ¿viste? Exactamente. Así le consigo trabajo a la familia. Mi querido amigo, ¿cómo están con los planes de estos para reemplazar a Angeciara en el Ministerio de Hacienda? Porque recordemos que el gobernador oportunamente promovió un aumento de... Quería agravar los combustibles, esto lo contábamos la semana pasada, porque hay problemas de caja dentro de la provincia. ¿Cuál es el primer plan cuando usted reemplace al ministro Ángel Hacienda? No es muy complicado, siempre hay una suba. Por ejemplo, yo siempre pregunto, ¿tendría algún billete como para prestarme nada más de 100 dólares, 50 dólares? ¿20 pesos? Puede ser, puede ser. Por 20 podemos entregar. 20 pesos. Va a volver, ¿no? Me imagino. Vamos a intentarlo. 20 pesos, eso es tan sencillo. A ver. Fíjese que si yo lo doy de esta forma... Ángel, perdóname, perdóname. Ángel, se hará apretar atención porque esto es fundamental. Este va a ser el plan de Bonfatti cuando te reemplace. Bien. Toma un billete de 20 pesos, si dobla por la mitad no son 20, ya son 10. Si lo vuelvo a girar no son 10, sino que son 5. Lo vuelvo a girar no son 5, sino que son 2,50. Soplo muy lentamente y es evidente que, increíble, este es el proceso y el modelo del futuro impresionante 100 pesos. ¿Ese para mí? Es para usted, porque gracias, muchas gracias. Bueno, tiembla, ángel, cierra, ¿me lo da? Eso no se espera, todo se trata de una hermosa ilusión. Si no, ¿cómo olvidemos? No, pero no le digas eso a Antonio, no le digas eso a Antonio, ¿no? Por favor. No, yo me manejo con tarjeta de crédito. A ver. Me manejo con tarjeta de crédito. Esto me lo pidió la gente, a ver. No me digas. Sí. No, me manejo con tarjeta de crédito porque los billetes me queman en las manos. Por eso me manejo con tarjeta de crédito. Perdóname, me preguntaba la gente, ¿se puede hacer esto con una netbook o una notebook? ¿Usted qué está pensando? Con una netbook. Con un amigo mío, estoy acordando. Bueno, te agradezco el tiempo. Por favor, a ustedes. Un momento para distender. La política es demasiado importante para tomársela todo el día en serio. Muchas gracias. Vamos a hablar con el primer invitado. Nos estamos viendo.